La empresa de recoja de basura en Chetumal presenta atrasos en la recolecta de la basura por mantenimiento que realiza a las unidades contratadas para tal fin, señaló la presidenta municipal de Otompe Blanco, Yenzuni Martínez Hernández. La empresa contratada está realizando mantenimiento a sus unidades y eso ha generado que se den esos atrasos en la recolecta de los desperdicios. Y eso es lo que ha hecho el atraso de algunas cosas. Estamos analizando, todo depende del precio que nos vayan a dar de nuevo por esta apertura de contrato, todo depende, tenemos que licitar, tenemos que abrirlo al público, que sea el mejor precio, el mejor servicio, porque al final la ciudadanía es lo que nos resiente. Estamos buscando que no nos quedemos sin servicio, para nosotros también ese es un gran reto, termina hasta el último día de la administración, pero estamos tratando de que, bueno, ya que a nosotros nos toca asumir a esta administración, tengamos un acertamiento para ver cómo nosotros vamos a poder subsanar esos días de desfase. Se espera que el servicio se normalice en los próximos días, pues son varias rutas que se tienen en la capital. En Chetumal son alrededor de 300 toneladas de basura que de manera diaria se recolectan en la ciudad, en sus diversas calles y avenidas. Esta cantidad aumenta conforme hay temporada de fiestas y se genera más basura. La empresa, que concluye su participación con el ayuntamiento, terminando esta administración, podría competir en la licitación abierta y pública que se abrirá para poder participar en los siguientes tres años y brindar el mismo servicio. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.